Y aquí aprendemos otra cosa. ¿Quiénes tienen hijos, por favor? Bien, entonces, ¿estarán de acuerdo conmigo en que nuestros hijos son la peor versión de nosotros? ¿La peor versión de nosotros? ¿Por qué los hijos? No, la peor. Porque los hijos no aprenden de lo que nosotros les decimos. Yo he visto, allá le estábamos con unos amigos y un amigo le decía a su hija, que tiene nueve meses, ¿actuales en qué quedamos? ¿En qué quedamos? Analicemos el momento, ¿sí? Un tipo de treinta y ocho años, hablando con la bebé, nueve años, diciéndole en qué quedamos. El acto racional del ser humano arranca más o menos después de los siete. A los nueve meses no tienes ni idea de qué hubo un acuerdo. ¿Cómo se nos ocurre decir, mi idea es un niño que no llora? ¿Qué termina ocurriendo? Que nosotros nos desarrollamos con puros pensamientos limitantes. Y tenemos que crecer en un mundo en el que nos piden que utilicemos cosas que no necesitamos para agradar a gente, que no les interesa cuál es la plata que no tenemos. Cuando cambiamos el sueño y decimos tener nuestro propósito y ser felices en la vida, todo cambia. Pero es que nadie nos pregunta qué quiere ser cuando grande, si feliz o no. Dilo cuánto dinero va a producir. Vamos adelante. Cuenta historias. El serrero interpreta, y eso no es nuevo, el serrero interpreta, y es una facilidad que se nos ha dado antropológica. Desde hace miles, miles de millones de años, cuando el hombre empieza a diferenciarse de los demás mamíferos, nos diferenciamos principalmente en tres cosas, ¿no? El caminar a ríos, algunos. El pulgar oponible. Y la mirada para el periódico. Lo que nos diferencia realmente, o sea, ese 5% que nos hace diferentes de los gorilas, ¿qué es? Es el guapo. Y ese lo desarrollamos cuando hace mucho tiempo empezaron a existir las hogueras. El fuego. Cuando se descubrió el fuego, la gente se hacía alrededor de las hogueras, que enseñen prevés, hagan un ejercicio, y tratan de contactar con ellos con sonidos guturales. Yo digo que el derecho de yo haber tenido un hijo ha sido la bendición más grande del mundo, porque todas las teorías antropológicas que me he venido aprendiendo, las he podido ejecutar con ellos. O sea, para mí no ha sido un hijo ni un laboratorio completo. Pero he aprendido muchísimo gracias a Martín. Me sentaba con él y le decía... Y él se reía. Pero si yo le decía... ¿Quién le explicó que una cosa daba miedo y que la otra cosa daba feliz? ¿Quién se lo dijo? Tenemos información genética, pero no dependemos de los genes. Podemos modificar los genes, incluso. ¿Y cómo los modificamos? Con el tensión. Es la única forma como lo podemos hacer. Pero si estamos estresados todo el tiempo generando cortisol, inmovilizándonos porque el miedo no tiene tres posibles reacciones, o huimos, o atacamos, o te quedas paralizados. Es decir, no podemos afrontar una situación, con un deseo profundo del hogar, nunca vamos a salir del estado en que nos encontramos. ¿Cómo lo hacemos? Cuenta la historia. ¿Por qué? Porque nos encanta contar la historia. Hicimos un club de lectura en el conjunto. Una persona del grupo de convivencia dijo... No, a los niños no les gusta leer, no leer. ¡Ah, es suyo! ¡El mío sí! Tiene dos años y no entiende las letras, pero el de Leo es feliz. Información antropológica. Si a nosotros nos cuentan una historia, nos conectamos. ¿Por qué? Porque nos encantan las historias. El cerebro entiende con historias. Si yo le cuento a una persona, lo que pasa es que mi hija de vacía es un 5% de vitaminas y minerales, y está de que siga con tres diarios, y procura una posibilidad de estar a punto en cinco minutos, a nadie le importa. Si en lugar de meter a la repas, meter eso de abuela, la gente se conecta y se entiende. Porque hasta mi abuela me daba repas para desayuno y me mandaba en una bolsita de este copete hace muchos años, me las empacaba en la noche, me la esperaba con un beso en la presidencia, y Dios se bendiga. La última vez que conté esa historia, no así, explicada, sino narrada, y en situación, hubo gente que superó. Porque me conecto con la historia, no me conecto con las características de mi producto. Vamos a hacer un ejercicio, otro ejercicio rápido. Vamos a imaginarnos qué fruta es la que más nos gusta. Vamos a generar fantasía. Vamos a imaginarnos qué fruta es la que más nos gusta. ¿Listo? Ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a imaginarnos que esa fruta está en nuestra mano. Pero lo vamos a imaginar como si fuéramos niños de dos años, como si fuéramos Martín. Yo a Martín le digo, hijo, imagínate que tienes un limón en la mano y Martín se lo imagina. Ahora le digo, Martín, cómete el limón. Vamos a comernos la fruta, por favor. ¿Cómo hacer una fruta? Pómalas, pómalas, sin miedo, sin miedo. Tenemos dos veces a mi colina, la gente, ya por eso se senta, así el distrito. No, 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 no. Vamos a pensar que tenemos un limón en la mano y lo vamos a volver. Pregunta. ¿Alguien salió? ¿Sí? ¿Y por qué? El gusto. Oh, hay una cosa supremamente importante. El cerebro no diferencia entre realidad y fantasía. Por eso me molesta, me choca y le pido a las personas cuando están cerca de mí que tienen hijos que no les digan. Y en chiste, ay, este chino tampoco. Usted es el fruto. No. Hasta los siete años, los niños, bueno, todos nosotros crecemos en forma hipnótica. Es un periodo que el doctor Fluss-Rickton llama periodo hipnótico. Es decir, solamente aprendemos, aprendemos como si fuera ley. ¿Por qué razón? Porque la ética y la moral la entendemos después. El ejercicio de razonamiento lo entendemos después. Cuando pensamos que nos queremos comer un limón, salió amor, porque nuestro cerebro siente que va a salivar. Pablo lo demostró con la campana de los perros, ¿no? Le ponía la comida, lo llamaba con la campana. Un día lo llamó con la campana y no les puso la comida y los perros hacían secreciones gástricas. Entonces, aquí hay un mensaje, engañe a su cerebro, engañe a tu cerebro. A tu cerebro no engañan los políticos, las instituciones, la televisión, los candidatos electorales, engañanlo. ¡Trum! ¡Es gratis! Y funciona. ¡Sale y vamos! Convierte la confianza en fe. Ese es otro, otro parco supremamente importante. En internet, tenemos un segundo para conectar con las personas. ¿Cuál es ese segundo? El segundo que nos toma hacer esto. Es claro. Porque ese es el tiempo que enamoramos pasando el tan grande de Facebook, el de Instagram, el de LinkedIn, el de lo que sea. En ese segundo debemos conectar con las personas. Si logramos que no solamente confíen en nosotros, sino que tengan fe plena y absoluta en nosotros, lo que yo publique lo van a ver. Porque sienten que sin eso no pueden vivir. Y eso hace referencia a una cosa. El cerebro reptil, que es el que toma las decisiones, es el encargado de la supervivencia. Si entendemos eso, vamos a entender que nuestra información, nuestro conocimiento, lo vamos a convertir en muchos formatos de contenido digital para llevárselo a la gente. Que la gente entienda que lo que estamos haciendo es para solucionar el problema. Busca ayudar. Bueno, usa el poder de las palabras. Cuando les hablaba del sistema que va a regularse en frente, hay otra cosa que deriva más allá de ese sana. Y es un par de cosas muy simpáticas que son el sistema simpático y el sistema parasipático. ¿Saben qué hace cada modelo? O sea, lo tenemos claro en nuestro ejercicio de ventas para entender qué generamos en el otro. El sistema simpático genera hormonas y el sistema parasimpático genera movimientos musculares y óseos. Y lo genera de manera automática. El poder de las palabras es tan tenaz que Paul Lehmann hace unos años atrás encontró una cosa que se llama las microexpresiones. Las microexpresiones son el resultado de la activación del sistema simpático y parasimpático del tiempo. Es decir, si yo le digo algo a alguien que haga una propuesta de negocio y esa persona reacciona, pero la reacción ocurre en menos de un cuarto de segundo. Si te entrenas, lo puedes conocer, lo puedes identificar y lo puedes leer. Y con base en eso hicieron una serie de televisión gringa que se llama Lightroom y Mienten. Y la persona aparentaba ser como un gurú que alineaba el futuro de doble y a la mente. Pero en realidad se fijaron las microexpresiones que entendían cómo funcionaba. Cuando entendemos que las palabras que nosotros decimos pueden bloquear a una persona, entendemos que si yo me digo no puedo, tengo razón. Pero que si digo si puedo, también tengo razón. Y la pregunta siguiente es cómo lo hago. Entonces a veces nos bloqueamos para meternos en el digital porque no sabemos cómo hacerlo. Le tenemos un pánico total. Usa el poder de las palabras para convencer y para convencer a los demás. No para convencerlos per se. Porque un buen marketing hace que un mal producto se evidencie más rápido. Decía Obilmín. Vamos adelante. Si entiendes que las palabras se convierten en hormonas y esas hormonas también se convierten en movimiento, vas a entender cómo hacer felices a los demás. Es un ejercicio económico. Las cosas, simplemente, adelante. Adelante, adelante. Gestionar tu miedo. Las cosas son. Ya, son. Son. ¿Quién le da el poder a las cosas? Tú le das el poder a las cosas. Tus clientes le dan el poder a las cosas. ¿Qué poder tienes sobre ellos? ¿Qué tipo de autoridad o autonomía está perdiendo el cliente con tu producto? ¿Qué tipo de autoridad estás perdiendo tú en tu empresa? Las cosas son. Es que me hizo sentir mal. No. El regalo más grande que Dios nos ha dado es la capacidad de elegir. Yo elijo si me siento mal o elijo si me siento bien. Tampoco hay que llegar al punto de lo que llamaba Odín Dupeirón el pensamiento mágico pendejo. Porque no hay nada más complicado que alguien que se le dio quien se haya llevado mi queso y salga a cancelar todo lo que hacía. Bueno, cáncerlo, listo. Pero mi día ve qué hace para cambiarlo. Va a mejorar. No se quede solamente con la que hacer lo necesitivo que hacer lo necesitivo. No. Gestiona los medios. Las cosas son tú le das el color y le das la autoridad a las situaciones. Si no entiendes de digital pregúntale a alguien que sepa. Más tarde les van a explicar cómo hacer eso. Pero aquí en la ciudad hay muchas personas que saben hacer sus rollos que tienen unas capacidades fenomenales para hacerlo. Hay películas en Disney que se están haciendo en Pixar que se están haciendo acá ni no aquí. Partes de esas películas se están haciendo en la diosincrasia nuestra hay no tienen que orar eso a un puchito en el SENA y haga uno de esos para que vaya para Estados Unidos. Vaya. Esas son cosas que tenemos como potencial. Gestionemos los miedos para darnos cuenta que sí podemos hacer cosas grandes. Y la última es que déjalo. diseña tu futuro normalmente vivimos al día vivimos en ¿y qué planes tienes? No, es que estoy me ha tocado muy duro últimamente estoy en el equipo ¿y qué planes tienes? No, es que me ha tocado muy duro es que estamos en la situación ¿qué planes tienes para los rollos? No, tratarte de quedar ahí siempre es que es muy difícil es que no están las pelotinas los chinos pero ¿qué planes tienes? ¡ah! ¡ah! ... ... ...